Con el gusto de saludarles, les doy a conocer lo más reciente de información que nos hacen llegar a nuestra base central en la capital de la República Mexicana, de SMC Noticias México Internacional, sobre lo que está dejando las lluvias aún del remanente del huracán Yon, en lo que es la zona de la costa principalmente, y bueno, que también hay afectaciones en la Mixteca y en la Sierra Sur. El gobernador del estado, en este fin de semana, pues visitó Santiago Tapextla, un municipio que quedó incomunicado por estas lluvias, y en donde el gobernador del estado, el ingeniero Salomón Jaracruz, pues llegó a pie, cruzó allí el río, cruzó el río para poder accesar a este municipio que colinda con el estado de Guerrero. Junto con sus agencias de esta población, Santiago Tapextla, pues está La Culebra, Tecoyame, Cahuitán, San Isidro y Llano Grande, que, como ya les comentaba yo, se encuentra incomunicada por sus dos accesos carreteros y solo se ingresa cruzando el río, por lo que el mandatario oaxaqueño no dudó en atravesar el afluente para estar cerca de sus habitantes y anunciarles un programa de apoyo especial para su comunidad. En medio de esta desventura que viven muchas familias, quienes perdieron lo poco que tenían este fin de semana, pues fue un día para ellos, un día de esperanza, aparte de alegría, pues no esperaban en realidad la llegada del titular del Poder Ejecutivo con estas noticias. Luego de escuchar el ingeniero Salomón Jara a Ramón Bacho Serrano, que es el presidente municipal de allá de Santiago Tapextla, pues que está, precisamente Santiago Tapextla está ubicada allá en una zona conocida como La Llanada. El titular del Poder Ejecutivo les aseveró que el gobierno que encabeza, pues apoya a todos los pueblos de la costa ante esta contingencia que enfrentan. Y con relación a los daños en la carretera, pues les adelantó que Caminos Bienestar hará un estudio, o más bien hará el estudio correspondiente para un puente tubular concluyendo el temporal de lluvia. Mientras tanto buscará un paso provisional. Les explicó a la par que la Secretaría de las Infraestructuras y Comunidades y Comunicaciones, pues traerá, más bien llevará una moto conformadora para componer el camino. Mientras que el DIF, a partir de precisamente de este lunes, de este lunes 30 de septiembre, pues realizará un censo para determinar el número de personas damnificadas, por lo que mediante brigadas estará visitando casa por casa y otorgará, pues por lo menos una despensa a las familias afectadas. Por su parte, les dijo el gobernador que la Secretaría del Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural impulsará programas relacionados con el apoyo al campo y el mandatario también les expresó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana instalará en la zona una base de operaciones mixta y giró instrucciones para que los servicios de salud de Oaxaca abastezcan de medicamentos la casa de salud allá de Tepestla. Y pues continuó su camino y fue posteriormente a Santa María Chicometepec, en donde, pues, allí precisamente esta población ha enfrentado huracanes como Paulina, como Rick, y sus habitantes le fueron muy claros al gobernador, le dijeron que ningún, ningún gobernador los había visitado. Así es de que, pues bueno, el ingeniero Salomón Jara inmediatamente les dio a conocer que estará pendiente de que todo se vaya resolviendo conforme vayan llegando los servicios allá a esta población, a Santa María Chicometepec, que es una comunidad que pertenece a Santa María Guasolotitlán, que también se vio afectada por el paso del huracán John. Y es que, de acuerdo a los relatos de varias de las personas adultas mayores que están allí en esta comunidad, que viven no más de 500 familias, en su mayoría a prodescendientes, pues han enfrentado los embates de esta naturaleza, como los meteoros Paulina y Rick, en el 97. Y ahora, pues, ahí llegó John, que les dejó inundaciones, afectaciones a vivienda y sobre todo allí en el campo. Pero los habitantes, al igual que la autoridad, le coincidieron en decirle al gobernador que la obra más importante que hace falta es precisamente la construcción de un bordo que contenga la crecida del río La Arena, el cual en temporada de lluvias, pues, se desborda y causa inundaciones. Allá, junto a la presidenta municipal de Santa María Guasolotitlán, Vilma Cenorina Reyes Martínez, el mandatario oaxaqueño, anunció que, al ser el bordo la demanda más sentida, pues, estén seguros de contar con esta obra que evitará problemas más graves y se elaborará un proyecto integral pues, para que todas las comunidades ubicadas a lo largo de la fuente del río, de este río La Arena, se beneficien. Y les dijo, lo más urgente es el bordo, es la parte más sensible que tienen en la localidad y, por ello, la Secretaría de las Infraestructuras y Comunicaciones hará un estudio para evitar inundaciones y este tipo de problemas y, por ello, pasando la contingencia, habrá una reunión con las agencias por donde cruza el río, donde cruza el río La Arena, para definir las acciones a seguir con la nueva Administración Federal, les aseguró el gobernador Salomón Jaracruz. Y les adelantó que, en un plazo no mayor a 15 días, se llevará a cabo una reunión con las autoridades municipales para definir el plan de acción que solucione el problema que genera el río en temporada de lluvia. Y, en materia de salud, pues, bueno, el gobernante giró instrucciones a los servicios de salud para que, a través de las brigadas, se impulsen acciones de fumigación y evitar la proliferación del mosquito transmisor del dengue, mientras que Vivienda Bienestar elaborará un censo para registrar los daños ocasionados por este huracán. De igual forma, les comentó que, mediante el DIF, pues, se apoyará con víveres a habitantes de Santa María, Chico, Metepec. Y, con relación a los daños agrícolas, pues, el gobernador expuso que se presentarán brigadas para hacer también un censo agropecuario y apoyar a las y los campesinos. Les dijo el gobernador, antes de retirarse, hoy venimos, sobre todo, a apoyar a quienes fueron afectados por el meteoro John, porque el gobierno de la primavera oaxaqueña no los abandonará. Y, al término de la visita, el gobernador de Oaxaca también visitó la agencia municipal de José María Morelos. Pero, en todo este entorno, indiscutiblemente, que también hay peticiones y exigencias de otros lados de la entidad oaxaqueña que han sido afectados y, pues, nos hacen llegar esta información allá de precisamente de la Mixteca, donde, pues, lamentablemente falleció, dice, fallece abuelo y nieto por un deslave en la Mixteca oaxaqueña. Y, dice, la Mixteca y la Sierra Sur las más afectadas y las que han puesto los muertos y son las más olvidadas por el gobierno de Salomón Jara y Federal. Es indiscutible de que, pues, el gobernante oaxaqueño no puede estar al mismo tiempo en todos lados, pero se supone, o más bien, estamos prácticamente seguros que después de terminar su visita de este fin de semana a la costa estará yéndose para la Mixteca. Sin embargo, le damos a conocer esto que nos hacen llegar, que dice, confirmaron la muerte de un niño y una persona de la tercera edad por deslave en su vivienda. No vemos a ningún político o funcionario del gobierno recorriendo las montañas. Pues, ahí está, lamentablemente, los presidentes municipales, las autoridades municipales, sobre todo, que son las primeras que deben de acudir para pedir precisamente el apoyo del gobierno estatal y federal. y dice, al conocer del derrumbe del cerro, la gente acudió a ayudar a sus vecinos para rescatarlos, pero pues ya nada pudieron hacer para salvarles la vida. Las víctimas fueron identificadas como Osvaldo R.O. de aproximadamente 12 años de edad y Celso O.L. de 55 años de edad. Pobladores comentaron que el derrumbe se registró a minutos del viernes y hasta la mañana de este pasado sábado pues lograron rescatar los cuerpos debajo de la tierra. La comunidad está de luto por esta tragedia que provocó la presencia de la constante lluvia de los últimos días y remanentes que ha dejado el huracán Yon. Este es otro municipio que ha sufrido daños por las lluvias que han afectado carreteras y viviendas allá en lo que es pues toda la parte de la Mixteca, la Sierra Sur, allá por ejemplo Coicoyán de las Flores, y todos sus alrededores pues hacen llegarle esta información al gobernador del estado. Y cerramos con esta información donde pues bueno la parte de lo que es los servicios de salud de Oaxaca pues sigue dando respuesta y dice personas brigadistas especializadas en emergencias sanitarias brindan atención médica, identificación de riesgos sanitarios y búsqueda intencionada de enfermedades transmisibles y en un esfuerzo conjunto por incrementar las acciones de respuesta y fortalecer los esfuerzos en la recuperación de los daños tras el paso del huracán John. El Consejo Estatal de Protección Civil a través de los servicios de salud de Oaxaca están realizando acciones de promoción de la salud, vigilancia epidemiológica y atención médica en la región donde la costa y las brigadas de la unidad de inteligencia para emergencias en salud han desplegado estrategias sanitarias en las localidades de Cruz de Itacuán y Collantes de Santiago, Pinotepa Nacional así como el Paso del Giote y el Potrero de Santa María Huasolotitlán y donde se otorga atención médica, identificación de riesgos sanitarios, búsqueda intencionada de enfermedades transmisibles así como acciones preventivas, pues todo esto se trabaja en coordinación con el equipo zonal de la supervisión de la ruta Pinotepa. Así es que, aunado a ello, pues han otorgado talleres comunitarios para el manejo y recolección de desechos en las zonas afectadas con el objetivo de eliminar focos de infección y fábuna nociva y se continúa con la distribución de frascos de plata coloidal sobre sobres de vida suero oral e hipoclorito de calcio para la clonación del agua. Y, pues, en tanto el personal de vectores de la jurisdicción sanitaria 4, de la jurisdicción sanitaria 4, Costa, llevan a cabo el operativo de acciones de termonebulización para combatir la plorifelación del sacudo transmisor del dengue, el SICA y el Chikuncunya y en el albergue que se activó en la localidad de Collantes, en el municipio de Santiago Pinotepa Nacional, están haciendo toda esta labor. Así es que, dice que las acciones también incluyen 10 localidades trabajadas de Santiago Pinotepa Nacional, San Pedro Pochutla, Santa Cruz Huatulco y Cruz de Itacuán. Y, pues, hay pláticas de manejo higiénico de alimentos a la población en general y 55 determinaciones de cloro residual libre, las cuales se encontraron dentro de la norma en la red de abastecimiento de agua. Así es que, pues, esta es la información que les hacemos llegar de lo más reciente de lo que se está realizando en la entidad oaxaqueña sobre esta situación, estas lluvias. Y no se confíe, las lluvias continúan, las lluvias continuarán este fin de semana, este domingo en que le estoy haciendo llegar esta información y hay que estar muy pendiente de lo que, pues, diga protección civil en la entidad oaxaqueña. Les informa desde nuestra base central en la capital de la República Mexicana, su servidor Merlín de SMC Noticias México Internacional. Gracias por su atención. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos España. Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con LaPuraCrema.net Roncamos porque podemos. AIR es mundial.